¡Suscríbete! Pero bueno, pero vamos a ver De los personajes, cuantas victorias Cuantas de dotas, cuantas estos ¿Qué damos? ¿Por qué? Porque lo quise hacer y a ver si les puedo dar Unos cuantos consejillos En lo que se carga vamos a ver el primer consejo que es Jueguen todos los días Ah bueno, aquí está No pregunten por qué tengo a Vivi y a Tagashi Aquí, no pregunten, lo hice por Meme nada más Aquí está la temporada Ranking 104 Konami 136 Tagashi No sé cómo le voy a llamar 63 Monkey D. Luffy Onishigami 49 Y con Vivi 9 No pregunten por qué lo hice con Vivi Y con ¿Cómo se llamaba? Con Tagashi, con Tagashi No me hagan caso en eso, por favor Entonces, bueno Vamos a ver Final Liga 60 60 No sé cómo que dije eso Dango S Como ven, Danki No queda ninguno Porque bueno, todavía no estoy para Dankear esos tops Victoria 154 Ah, se me leen una traba De activo de victorias 40.63 Y 5 victorias consecutivas Amigo Eso es Creo que es muy poco ¿Eh? K-Jows 300 399 Ya casi llegó a los 400 Captura de tesoros 691 Creo que por algunas de Nami Fue por más MVP 9 meses 9 meses 9 veces MVP De activo de MVP 9 2.70 No, 70 No, no Menso 37 Eh, los God God No sé qué es eso Eh, 17 Battle Battle No sé cómo se puede leer ese número La verdad Hit Battle No sé qué es eso Eh, 6,000 6,741 Averiguar Battle Scows 3,000 No, 3,000 Eh, pues estoy siendo muy confuso La verdad Eh, 3,051 Creo que así se lee Ok, aquí están los números que utilicé más Aquí estábamos Primero por abajo Sanchi Por el ¿Cómo dicen? Por el Por el de tu survival El Doflamingo Perona Y Monkey El Luffy con la alianza de Lau Las utilicé nada más por Mame Y para probarlo Eh, el Tony Tony Chopper Eh, también Por Meme Por Shams Para completar las Para completar las misiones De, de los fragmentos que me dan Para a ver si lo puedo subir al nivel 100 Trafalgarlao Eh, creo que nada más lo utilicé dos veces ¿Por qué? No sé Primero Para, no sé Para ver cómo está Porque lo estoy subiendo al nivel Y Tagashi Y Bibi Por Meme Los desbloqueé y dije Los utilizo Y quedo en top Y ya está Así de sencillo Nami Eh, al 10 Dije Puedo quedar en el top Y pues ya Eh, quedé Un buen top La verdad Creo que siento algo Quedé Monkey de Luffy Eh, también Lo probé Y lo demás Me gustó Al principio no lo iba a utilizar Pero luego lo probé Y lo utilicé Me gustó la verdad Y eso creo que lo tengo nivel 63 Creo Y Uta Mi main Uta es diosa Que lo utilicé Por más tiempo Porque Uta Es dios Ok Los mapas Tillerback Las minas de Sean Doody No sé cómo es decir Doctown Marineford Wadati Stage Water 7 Water 7 es dios Para los duners Fishman Bueno, la La Isai Yujin Yoji No sé cómo es Land of One Ah, Land of One De noche El Onishigami Arronpack Dredosa Arronpack Ah, porque es una A y una B Lo que cambia diferente No mucho, pero cambia El Sabaudi Aschipiélago Detrás Dredosa De Dosa City Y ya me cancelea todo esto Ok, a ver Quedé Creo que en un buen Todavía vamos a ver Los personajes que ocupé Aquí está A ver Primero A mi Fabulisísima No sé qué No sé si existe esa palabra Uta Que queda en el top 144 Que no sé si es un buen top La verdad Lo tengo en el nivel 76 Ya casi lo subo al 80 Con las skills al máximo Ignoren las medallas Porque todavía no sé No sé muchas de esas cosas Ahora Ah, y se me olvidó Los likes Vamos a ver todo Y los likes 12 likes Yo sé que no es mucha Pero bueno Como me encanta Uta Uta es un personaje Bueno, eh Con voz Ah, y sí Se trae el El voz de este El carácter voz Al 2 Así O si lo quieren saber Y las medallas Luffy con Lazy Con Lau Y la medalla de Uta Nami Top 176 Ojito, eh Lo tengo al nivel 67 Porque en este No le he podido Maxear mucho Con el boss 1 Las skills No al máximo La verdad Porque no me quiero Gastar Esta La Esta de aquí No me la quiero gastar Las quiero Audar Y ya cuando tenga Tal vez se la suba Pero tal Ves Digo Ahora sí Vamos aquí Eh, donde está Mira, como les digo Me quiero Subir al chance Al nivel 90 No, 90 Y no Al 100 Para tenerlo ahí Ahora sí En que vamos Ah, sí Eh, donde está Aquí está Luffy Onishigami Onigashima Perdón que me confundo Top 49 Ojito, ojito, eh Con las medallas Así Tal, tal 6 likes Con el Con el boss Con el boss Al nivel 1 Porque no le he podido Subir Aquí está No le he podido subir Y creo que no le quiero subir También las skills Aquí al nivel 4 Porque me estoy ayudando Y la verdad Buen defender, eh Ojo, ojito Tal vez lo tenga Algún día Al nivel 70 80 Pero la verdad No sé Ahora sí Vamos por el mame El meme de aquí Que es Bibi Y Tagishi Y Tagishi Y Tagashi Como se diga Top 9 Ojito Ay, como Que hice con el Con el Con la Bibi Top aquí Las skills No las tengo subidas Este Porque bueno Una es curación Y otra que te aumente La defensa No las voy a subir Ni cagando Ok Aquí está También Tagishi Tagashi Le voy a decir Tagishi Ahora Top 67 Bueno, más o menos Aquí está Ningún boss Este le subí Al nivel 4 Porque dije No sé Por qué Le subí La verdad En mi opinión Me sobraba Pero sé que en un futuro No me va a sobrar nada Y voy a tener que utilizarlo Pero bueno Primer consejo Que les doy Jueguen Jueguen desde el primer día Se los aseguro Jueguen Desde el primer día Mira Y donde está No ha jugado nadie O como A ver Uta, Uta Voy a buscar a Uta Y va a ser alguien Ya jugó A ver Uta Es atacante Atacante Ahí está Muy bien Aquí está Uta Como, miren Aprovechen ahorita Que casi nadie está jugando O que están empezando a jugar Y jueguen Se los juro Yo jugué desde el primer día Y estuve en el top Top, top Así No tan alto Pero bueno Me fueron bajando Porque tuve que jugar Menos tiempo Pero Les recomiendo Jueguen Desde el primer día Traten de jugar Todos, todos, todos los días Todos Se los aseguro Todos Aunque sean Nada más para los cuatro cofres Pero jueguen Si juegan desde el primer día Y se mantienen en el top Nadie lo saca Nadie A menos de que Estén en el top 500 O 400 Ahí ya juegan un poquito más Si están por el top 300 Para D.V.A. Traten de jugar Pero no mucho ¿Sale? Pero si quieren Ya estar en el top 100 Top 50 Tal vez Jueguen Mucho Mucho O sea Pero mucho con el personaje Y tal vez puedan jugar Con tres personajes Como yo lo hice O tal vez hasta Cinco Cuatro personajes Pero eso ya es más difícil Porque tienes que jugar Cada uno Cambiando y cambiando Que no tienen nada Pero bueno Entonces bueno Ahora sí Con su permiso Voy a jugar Unos cuantos Dankin Y a ver Si no me mata chance Ok Ok muy bien Aquí todos están con Kaido Con Ulti Con Odin Y yo Aquí con una Nami Phil Con una Nami Valiendo Puro cheto Ok a ver Primero que todo Hay que Como soy un doener Hay que capturar banderas A ver que si no pasa lo mismo Como el Como la del ¿Cómo dicen? Como la de tu survival Hija A capturar banderas A hacer otras cosas Ya casi me matan Ocupo Comida Para curar Bueno ocupo curación Ay no puede ser esto cierto No 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 ya no 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 Entonces bueno Muy atrás Ay no ese de hoy Me va a matar Tío es que tengo que esperar Que alguien se vaya de la bandera Como ya diva Ay vamos 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 a ver Ya que se están peleando Ya diva Ay no quedó un azul Ok va Nos quedamos aquí Excelente Ayudamos aquí Dale Perfecto A ver Acá hay el No 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 Nos hacemos invisible No te bajes No te bajes No te bajes Si vete para allá Vete para allá Eso 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 Ya está Mira no me ve Vámonos para acá Capturamos esta Excelente Vámonos Ahora nos vamos Allá abajo A ayudar al compañero Que está allá abajo Ah no ya la capturó Si mejor No me quiero pelar Coda de Me va a matar De un golpe No para arriba no Uy casi No Adiós Adiós Ok a ver Nuestro plan Es no morir En primer lugar Entonces bueno A ver Aquí tenemos Uy 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 perfecto no sé de aquí se le perfecto pero bueno viene caído lo mata lo matas al menos lo matas lo matas lo matas lo matas no lo matas uy no hay dios mío hay dios mío hay dios mío me mata a matar me va a matar bandera de medio bandera del medio del medio que no se habla puta madre aquí no 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 uno amigo es que era imposible esquivar eso ahora tenemos a gusta gusta dios que van a ver cómo juego con otra como si fuera la manera de los dioses adivano 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 vamos acá vamos contra ese doya o caído puede vamos 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 uy amigo a ver ventura de que sea ya no le llegué ay no me va a hacer algo no mata no amigo que por qué activa la esposa amigo de un ataque porque active no porque porque active el de skill tío es de que le va a dar y no le dio que tenemos oportunidad dale aquí arriba rápido porque el de la él porque a no es que hay alguien nos hacemos invisibles no vete 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 eso eso vete 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 adiós adiós snake man snake man como se diga el pin se que va a ganar pero yo le activo esto y un 4 1 amigo excelente partida aunque yo no hice ni un carajo pero que muy bien vamos a darle like a este porque se lo merece porque es mvp y porque es un dios que muy bien yo creo que hasta aquí vamos a dejar este gameplay iba a decir pero no sin gameplay bueno más o menos se puede decir vamos a dejar este vídeo hasta aquí si les gustó este vídeo y quieren yo que sea un gameplay del one piece de una pieza de una parte pues dejen un like suscríbense y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sin nada más que decía adiós game es lo que va a quedar para la parte del vídeo al final porque mira entra aquí y se me olvidó que te dan esto para mejorar el boss trade junto con las medallitas que se ven preciosas amigos se ven preciosas un amigo 15 gemas y 40 piedras de estas amigas por eso debes jugar todos los días todos te lo juro estas medallas se ven preciosas no más que tengo que quedar tres veces en el ranking me cago en todo pero bueno se me cuidan y adiós gamers y y y y y y y y y